Quiero darles las gracias en primer lugar a Antonio Moreira como representante del ayuntamiento porque realmente sabemos que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. A Antonio Pineda también como concejera de la Guardada. A Leticia y Maite que también siempre están ahí en San Juan Cabre. Y a todas mis compañeras de la asociación que realmente si no fuera por el apoyo que tenemos todas tampoco podríamos celebrar ni hacer nada de lo que hacemos este día ni los demás días del año. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. La verdad que es una alegría el vero porque nos da fuerza para seguir haciendo cosas. Y ahora voy a leer un poquito porque ya tengo que ver los retos, si no me pierdo. Hoy 8 de marzo es un día para celebrar que somos conscientes. Madres, jóvenes, trabajadoras, sin hijos. Le pese a quien le pese. Somos un final importante en nuestra sociedad. Pero también es un día para reivindicar nuestros derechos. Derechos que nos ha costado mucho conseguir. Y que hoy tenemos gracias a mujeres valientes, decididas. Y que no le importa levantar su voz y pedir lo que realmente es justo. Y nos merecemos. Como seres humanos que somos todos. Aunque en el empeño muchas se dejaron su vida y otras muchas les ha costado sus puestos de trabajo. Por pedir lo que es lo que justicia nos pertenece. Por eso nosotros tenemos que seguir luchando. Porque todavía nos queda mucho por conseguir. Sobre todo en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Cuando vemos que mucho de lo conseguido se empieza a tambarear. Porque en papeles hay leyes. O mejor dicho, había leyes que nos amparaban. En la realidad del día a día es todo diferente. Así es que en nuestra mano está que parte de esa sociedad machista que todavía existe. Deje de vernos. Y sigamos. Deje de vernos como seres infibles. Gracias.